Puré de batata y papa. Necesitamos batata, papa, agua, sal. Paso a paso. Pelo la batata y la papa. Cocino en agua, hago el puré. Coloco sal. ¡Mmm, qué rico puré! Puré de batata y papa. Necesitamos batata, papa, agua y sal. Paso a paso. Pelo la batata y la papa. Cocino en agua. Hago el puré. Coloco sal. ¡Mmm, qué rico puré! Puré de batata y papa. Necesitamos batata, papa, agua y sal. Paso a paso. Pelo la batata y la papa. Paso a paso. Cocino en agua. Hago el puré. Coloco sal. ¡Mmm, qué rico puré!